Lo habíamos dejado en la Village of Departure. Vale. Ay, espera, que acaba de morir Al Sedana. Ups, se me había sabido esa parte. Vale, un segundo, que tengo mis notas. Cosas. Primero, alguien mencionó una cosita. De hecho, tenemos que ir a pie. No, no, si la armadura... La armadura no lo penséis. Vale, o sea... La tengo puesta para que sea fácil ponérmela y quitármela, pero luego llevarla puesta todo el... Uy. Ah, mira, justo tengo que ir donde Freya... Esto es al templo. Pero por lo visto... Samaranta les dio algo. Ah, un tablet. A ver, creo que es la mejora de la tablet. Bueno, ya veremos eso. O sea, es la de 2 GB de memoria RAM en lugar de 1. Qué tiempos cuando salió este juego. Una tablet con 1 GB de RAM... Era razonable. Ahora sí. No sé cuándo tiene mi teléfono. ¿8? ¿10? ¿10? En cualquier caso... Vamos a ver... Estoy buscando... Quiero ir al... Corredor de los Gigantes... ¿Corredor? Al mausoleo de los Gigantes. Y entrar en la zona de las hadas original. Que está en la parte de abajo. Porque me dejé una cosa que... Alguien señaló... No se refirió a ello. Vale, señaló otra cosa. Pero al mirar la marca del tiempo... Que me puso... Me di cuenta de algo que me había dejado. Aquí. Bueno, buenas a todos los que vais entrando. Vale, y es que... Si entramos en el corredor sin fin... Me dijo... Esto... Este sello no se puede romper. Y no, este sello no... Esto no es un sello. Esto es una de esas marcas de los... Mantras. Pero... Como veis ahí abajo... Tenemos a Freya. Para el glosorio. Vale, dicho esto... Vamos a ir a hablar con... Frey. Con Freya. Con Freya. Porque Frey está en la mierda. Bueno, vamos a hablar con los dos. Madre mía, como se está poniendo esto. Como ya sabéis... Cuantos más bosses matas... Pues peor se pone la cosa. Vale, a ver qué me das. ¿Es la tablet? Ah, no. Esto es otra cosa. Yo que sé. Las piedras de... O sea, las tablas de piedra que ves en cada área... Que son ligeramente distintas... Son monumentos conmemorativos... Que dicen la historia del mundo de Klana. También son... Recordes. Grabaciones. No me sale ahora. La torre del pez. La torre del pez, Henry... Estamos lejos. Es endgame. Yo pensaba que ibas a poder entrar en cualquier momento... Pero... Pero no. No. Tenemos que activar al menos el Spiral Hell. Tenemos que entrar en la fase final del juego. Vale. Entrar... Haber matado a todos los guardianes. Así que está a esa dificultad. Toda la torre. Vale. Es una cosa... Va a estar bien. Hay como si te recortes. En este caso son escritos y cosas. También... Son... Pues eso. Escritos. Dejados por nuestra raza. Del secreto... Del final secreto. En el plan para sellar a Klana. Registros. Sí. Sí. Vale. Registros. Ahora... Eh... Que el secreto... Va a ser... Bueno. Ahora ese secreto va a ser liberado. Eh... He añadido... Un... What? Tengo que leer... Creo que se refiere a la profecía de la... Buenas... Buenas... Gracias Manu por los 100 bits. Eh... Sal... Es que no sé a cuál se refiere. Creo que se refiere a la profecía de... De la vidente. Y que ahora tienen un... Un sello, vamos a decir. A las palabras secretas. Y dice... Siento la molestia, pero no puedo decir yo estas palabras blasfemas en voz alta. Por favor lee las tablas del plan una vez más. Mi raza planeó el sellado de Klana para hacerlo. Eh... Teníamos que despertar Klana una vez. Tras tantos años... Tras muchos años de contemplación. Nos dimos cuenta de que la gente... Del plan de la gente del cielo. Para sellar... Joder. De que el plan... De la gente del cielo para sellar Klana. Era una opción viable. Con este... Eh... Que este plan... Eh... Estuviera... Funcionara con... Contigo. Un... Un hijo del... Uno de los octavos hijos. Debes en el destino. Eh... Tu gente vivirá en una nueva era. Eh... Depende de vosotros. Sellar Klana. O depende de ti. Sellar Klana. Eh... O si no, todo el mundo será destruido. Para sellar Klana, la mulana también tenía que sellarse a la vez. Sin embargo, nadie podía haber predecido... Predicho. Eh... Que la... La madre transferiría... Su propia mente... El noveno hijo. Su última... Su última... Su último hijo. A Klana. Vale, entonces el noveno hijo es la madre. Eh... No recordaba eso. Esto... Ha traído el caos y la confusión a las razas que quedan en Klana. La obediencia ciega a la madre que está... Que está marcada en nuestra... En nuestro propio ser. Hace imposible que nosotros sellemos a Klana. ¿Quieres oír eso? No. No, más adelante. Lo vemos de nuevo, pero eso no era lo que quería que me contaras. ¿Recuerdas al... Al guasón de Ihtrasil? Los Elfer... Eh... Los creamos del cadáver de uno de los gigantes conocidos como los Jotun. Que encontramos en el santuario de los gigantes de la escarcha. Lo metimos en la guerra entre los Aesir y los Vanir con el propósito de diseminar el caos y la discordia dentro de Klana. Su propia existencia es parte del plan para sellar a Klana. ¿Es eso? Pero no me querías dar algo. Lo he leído mal. Es una reencarnación. Se dio... A ver... La madre se dio a luz a sí misma. No, no... Que es tan complicado de entender. A mí me parece súper sencillo. Vale. La que recuerdo que está más cerca está aquí en... Tras de mitosis, no. No, lo que hizo fue crear vida y transferir su mente a esa vida. No es esta, ¿no? Creo que está debajo de nosotros. Como para haberse matado. Es esa de ahí. Vale, y sí que es ligeramente distinta. Tiene esto encima. Bueno, vamos, eh. Aquí se lo pone... Missing. Pero sí que lo tenía de antes. No veo ningún sigil que haya ahora. No sé de qué cojones me está hablando. O sea, no tengo ni idea de qué... Me acabo de dar cuenta. Ah, no. Lo he entrado por ahí. Y es distinta, ¿no? Vamos a mirar. Sí, porque tiene... Tiene la movida esa encima. Vale, bueno. Vale. Tenemos que venir a... Creo que llevo puesto. Que ocupa tanto. Engan música. Vamos a ponernos otra vez esta. Y con eso podemos volver a teleportarnos al otro lado. Y podemos venir a... Este no es normal, eh. Si he pasado por encima y no me he dado cuenta. Ah, sí. Aquí está. Joder. Joder. El grupo de PlayStation 4. Alguien le acaba de compartir que se pasó el círculo de Elden con 73 horas de juego de nivel 126. No está mal. Ay, si esto no lo puedo matar. Vale. Esto aquí no es, ¿no? No me acuerdo dónde tenemos que poner esto. No tiene pinta de que sea ahí. Probablemente sea ahí a la izquierda. Aquí. Ahí es. Vale. Hostia. Vale. Y con eso hemos abierto el cofre. Pero el problema es dónde está el cofre. Vale. Porque ahí arriba no podemos subir. Pero tenemos que hacerlo. Y creo que eso es la... Go of Antiquity. Vale. Entonces tenemos que ir... Para entrar en esa sala... Vale. Este puzzle es sencillísimo. Tenemos que ir donde el dragón infernal... Muerde... No sé. Vale. Cuando entramos aquí... Vale. Fijaos bien. Fushin. Hay un dragón. ¿Lo veis? ¿Veis que sale un dragón? Y hay otro sitio que es... El perro de no sé qué. Que no me acuerdo cuál es. No voy a teleportarme aquí porque luego no puedo volver. Pero igual... ¿Es esto el sabueso de no sé qué? Vamos a ver. No. Eso... No tengo ni idea de qué era. Pero no sé. ¿Es el Hall of Males? No puede ser el Hall of Males. No sé qué era eso. Es difícil de verse. No sé. No se va el Hall of Males. En cualquier caso, hay... Hay algún... Alguna cosa. Eso es... Eso es otro dragón. No sé. En cualquier caso... Tenemos que sacar... ¿Dónde está la cabeza del dragón? Aquí. Que está mordiendo no sé qué hostias. Vale. Ah, de hecho... Espera, claro. Ahora que lo pienso... Debe ser esto. O sea, si miramos... Lo que tiene el... El corredor este. El laberinto este. Ni se ve. Vale. Pero... Para entrar ahí arriba... No podemos ir desde aquí. Tenemos que venir desde otro sitio. Y en concreto... Es desde un sitio que no recuerdo. Lo cual lo hace... Lo hace muy fácil. Vale. El primer paso para... Para saber dónde tienes que ir... Es no acordarte dónde está. Bien. Uy, va. Tío, qué asco los bichos estos. Quiero ir a la edad porque estoy en la mierda ya. Mirad cómo se ha puesto esta pantalla de intransitable. No, otra vez. Vale. Joder, chaval El caso es que había una tabla muy específica Muy rara Y seguro que os acordáis de ella No es esta Pero bueno, o sea Igual no os acordáis, pero cuando os la enseñe Vais a decir, ah, pues sí que es una tabla rara No Por suerte ya no No se van a poner mucho más duros los mapas De lo que están ya Gracias a Dios, porque Si salieran muchos más enemigos No sé ¿Es esta de aquí? No Pero no es más abajo Ahí va ¿Dónde es? Ah, mira, los nueve ojos Esta era la pista de Si recordáis en el Ancient Chaos Había una parte que se Se abría y salía nueve ojos Y nos mataban Y ahí está la pista de Te tienes que poner delante de ello Vale, eso ya directamente es Ancient Chaos Así que no es esto de aquí abajo No es aquí a la derecha tampoco Aquí ya hicimos lo que tenemos que hacer Madre mía, como está también Como va a haberse matado Vale, vamos a ver si podemos ir ahí arriba Aquí ha venido de arriba, ¿no? Igual era a la izquierda de aquí Eso tiene más pinta Bueno, no sé Esa tabla de ahí De la izquierda Podría ser No El disco celestial Este le compramos ya lo suyo Mercury Master Lo que quiero es Miracle Witch No Mercury Master Que Mercury Master es En fin Bueno, tampoco es que quiera Miracle Witch ya a estas alturas Tío Con ese ahí no puedo cruzar Ahora Ah, esto era directamente aquí Joder ¿Dónde coño era? No es esa de ahí ¿La hemos mirado? ¿Será más arriba? Buenísima Eso ya lo hemos sacado Mira, se ha metido a la lava Qué majo Puede ser ahí arriba Vamos a mirar Bueno, aquí justo no creo Uy va No, este está allí No sé qué No cuenta la vida No hay una sala a la izquierda de esto JL Esto no es el del ring Muchas gracias por los 16 mesazos Bienvenido de vuelta al nido Este no es el del ring No, hoy es día de descanso del del ring Pero el viernes Volverá el del ring A ver ¿Esta de aquí qué dice? ¡No! Esto es lo importante Y esa es la pista de De cómo sacarlo de aquí Lo de aquí a la izquierda Un momento ¿Qué es lo que pone ahí abajo? Espera, si abro esto Puedo volver después Me lo he llevado No, esto es otra cosa ¡Os juro! Os juro que hay una tabla que Que no me lo he inventado Que hay justo debajo de nosotros El lava ¿Qué hay aquí? Esto ¿Será más a la derecha? Puede ser Esto puede ser más Vale, sí Mira, justo lo parecido Si miramos la forma de la cabeza O sea Sí, el dragón Es verdad Cuando hemos entrado El dragón tenía la cabeza Para la derecha, ¿no? En el En el En el En el Emblema Diréis ¿Qué coño le pasa a este loco? Bueno, pues Es que además es una tabla Ahora que lo pienso Es que es aquí Es aquí Vale, si miráis Where is this Where is this This is la cabeza Del dragón Vale, esta tabla Vale ¿Veis la forma que tiene? A ver Lo voy a repetir Lo voy a repetir solo una vez más Para los que estáis en casa Porque estoy en la mierda Así que primero me voy a ir a curarme Luego volvemos a entrar aquí Y os fijáis cuando aparezca El teleport Vale Si veis cuando Cuando sale el nombre Detrás sale Sale una forma Vale Y la forma En cuestión De Takamagajara Es un dragón Y si os fijáis Tiene la cabeza para la derecha Mirando hacia la derecha A ver Ahí está ¿Veis? Y tiene como Las dos alas Y entonces Esto hay que entender Segundín Esto hay que entender Vale Esto es la cabeza Y esto son Esto es un ala Y esto es otro ala Y el cuerpo haría como Así ¿Vale? Como un Uy ¿No pilláis? Un ala Y el otro ala ¿Explicado? Puedo volver a teleportarme Para que os fijéis bien Arriba Me parece el dragón No se ve Porque ya estaba aquí Pero bueno Volvéis atrás Si lo queréis Si lo queréis Mirar otra vez No No Oh mira He fallado los pinchos Entonces Por eso Está esa tabla estúpida Que dice ¿Dónde está esto? Que dices ¿Pero qué cojones Está diciendo esta tabla? Vale Pues esa tabla Se refiere Ahí tenemos a Raejin y Fujin A esto mismo Vale Esto está en la cabeza Del dragón Y de hecho Si miramos Si miramos Creo que lo tengo Vale Si vamos al Heavenly Labyrinth Es el demonio infernal Vale Y el dibujo que tiene Cuesta Pero es El demonio infernal Vale Entonces Por lo visto Está mordiéndole el cuello al dragón colosal ¿cuál es el dragón colosal? Takamagajara esto implica que los dos están unidos de modo que si hacemos aquí lo que tenemos que hacer podemos hacer algo lo que no sé ahora que me fijo es si tenemos la solución esto ya lo sacamos esto es con lo que sacamos el traje lo podemos borrar uy, este está ay, a ver ¿cómo se hacía esto? esto es que no sé qué es pero no es esto que tengo si, esta de aquí está ítem eso es está está mezclado no tengo no sé si lo tengo anotado tengo la solución pero también tengo la solución para Garm y no me acuerdo o sea la de Garm me acuerdo de dónde se saca me acuerdo de quién te la da pero esto no me acuerdo quién te lo da bueno lo voy a hacer primero y luego igual lo encontramos porque así si no vamos a estar dando vueltas los mantras que tenemos que tocar cantar son es que me anoté la solución me anoté como como lo encontré vale a ver a ver la acabo de mirar dónde estaba aquí no sé si los tengo es Himmín Lord Elder Sire y Binder Himmín Lord Elder Binder Sire Himmín Lord Elder Binder Sire vale y creo que con eso debería funcionar y si y si caemos aquí deberíamos caer en el Heaven's Labyrinth el Heaven's Labyrinth perd y aquí tenemos la Cove of Antiquity ¿para qué sirve la Cove of Antiquity? Dios estos bichos desde aquí no podemos volver por cierto la Cove of Antiquity sirve para dos cosas primero sirve para enfrentarnos a Belial y segundo sirve para conseguir la lámpara del tiempo porque si recordáis vamos a empezar por la lámpara del tiempo de hecho no vamos a venir primero al Divine Fortress coges una rueda una un engranaje creo que es aquí voy a mirar en el glosario Hermoth este tío este tío está aquí en algún lugar no me acuerdo dónde voy a empezar mirando por más atrás porque hay un par de salas o sea hay un par de sitios aquí a la derecha mira ahora tenemos Dwergars Dwergars ¿eres tú? sí vale veis sabía que esto o sea esto es lo que habría querido hacer para lo otro porque de esto me acordaba este nos cuenta el mira entraron en el mundo en el inframundo una vez si vas a viajar al inframundo entonces te enseñaré lo que una vez aprendí de Modgood fuego erupciona de la tierra y se alza hacia el sol canta esto delante de Garm que bloqueará tu camino lo quiero guardar vale ya está tenemos la solución y ahora sí vamos a ir a donde nos enfrentamos a Ratatosker aquí que si recordáis podíamos bajar es un ascensor básicamente y ahora básicamente lo podemos bajar y oye ¿tú tienes algo que hacer? sí bueno que aquí dentro hay 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 una puerta que requiere nueve almas da el barco espiral para el final del juego old news lo llamo yo vale creo que aquí no puedo simplemente no sé cuál es el camino más rápido para esto supongo que este de hecho es a la izquierda ahora que lo pienso adiós uy va es aquí 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 vale si recordáis nos pegamos con Ratatosker aquí y ahora tenemos la coj que es pues eso que encaja aquí y entonces ahora podemos usarlo como ascensor y como podéis ver podemos usarlo tanto para cruzar por arriba como por abajo cuenta como secret completado y se quita de ahí pero bueno si subo un piso más voy a poder cruzar por aquí hasta el otro lado y si recordáis esto ya lo habíamos abierto pero ahora podemos pillar lo que hay dentro que es la lámpara del tiempo y podemos usar esto para ponernos unas escaleras y podemos recargar la lámpara del tiempo delante de esto así y nos han mandado una explicación de cómo funciona la lámpara del tiempo es la lámpara del tiempo es como un subo de objeto apaga la llama y puedes detener el tiempo durante 10 segundos si no ha sido encendida puedes usar una vela del tiempo para encender la llama detendrá a los enemigos y prácticamente cualquier cosa me pregunto si me detendrá a mí también si el enemigo es muy fuerte puede que no funcione en ellos ojo cuidado con lo que haces y si es un zaguarudo básicamente vale pues hecho esto ahora podemos ir a la parte de Ancient Chaos donde no podíamos bajar no está conectada con esto tenemos que ir desde el corredor de la sangre para ir desde el corredor de la sangre podemos ir al que está más cerca por ejemplo que será el de Valhalla como siempre la verdad es que me gustaría saber dónde se encontraba eso vale un segundo no quiero bajar a esto otra vez que por cierto lo de las puertas no lo podemos hacer todavía porque no hemos entrado en el más allá en el inframundo no hemos entrado de la forma normal hemos entrado por la parte de atrás vamos a decir para entrar por la puerta normal tenemos que ir por donde está Bidovnir pero Bidovnir es inmune a nosotros porque para matarlo tenemos que usar una cosa que se consigue en el inframundo que es la guadaña de fuego vale y es el motivo por el cual no vamos a poder ir hasta el inframundo de acuerdo a la esposa de Surtur que nos dijo es una paradoja no puedes bajar al inframundo porque Bidovnir protege la puerta y Bidovnir es inmune a todo menos a algo que hay dentro del inframundo el caso es que para hacer el puzzle de las puertas tenemos que entrar primero por la puerta de Bidovnir así que vamos a tener que matar a Bidovnir primero para poder hacer el puzzle lo cual es un poco complicado porque no recuerdo como conseguías la guadaña tengo la sensación de que la guadaña la conseguías matando a Hel y para matar a Hel creo que tienes que ir por las 7 puertas con lo cual aquí hay algo que me falla pero ahora enseguida primero vamos a lo que tenemos entre manos que es que probablemente podamos activar el laberinto este pero primero queremos ir al al a Ancient Chaos que puede salir mal eso es para ir a Ancient Chaos tenemos que venir aquí vale 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 llegar al laberinto enseguida y no sé si necesito esto lo que sé que necesito es esto no sé qué tal se nos da porque igual se nos da como el culo vale si recordáis esta sala ah mira puedo guardar aquí así no pero si lo miramos así se queda guardado también hay más enemigos aquí ahora lo cual lo hace muy divertido porque entre otras está ese de ahí vale pues si recordáis aquí entramos y no no hice mucho porque no podía hacer mucho vale pero si os fijáis hay gas combustible vale aparte de aparte de la lava lo cual significa que no podemos usar la mierda esa lo cual vamos a pasar vamos a pasar desde lo de las eras y tenemos esto y esto lo abrimos y veis que aquí podemos abrir otra de estas y nos abre el camino hacia Belial que creo no sé si tengo que parar el tiempo para enfrentarme a Belial es un poco extraño todo esto estoy un poco en la mierda pero podemos hacer así y ahí está Belial vale vale hay un problemilla vale voy a tener que hacerlo con un poco más de cuidado pero por suerte hemos guardado aquí ya sabéis así es Belial es muy de explotar el caso es que me mola mucho la música de este sitio odio este sitio es una puta mierda no sé si me va a dar tiempo a matar a Belial durante una parada de la lámpara del tiempo el revólver sí el revólver cumple la misma función que es esto es muy difícil usas el revólver te lo pasas y luego si lo quieres volver a hacer te tienes que gastar un montón de pasta una chica explosiva sí bueno esa es la traducción que le pusieron en español de España porque la película se llamaba Weird Science pero bueno sí vale esto lo podemos hacer con el traje y perdemos un poco menos de vida la katana es que hace 5 de daño esto hace 3 esto hace 4 igual esto es mejor de todas formas no lo sé no lo sé easy peasy easy peasy y como veis necesitamos ah que bien lo tengo sí sí lo tengo el talismán de mulana que creo que es lo que nos van a decir que es ojo cuidado no abras eso necesitas el talismán está perdido y tal uno de los pilofos lo estaba buscando pero bueno ya lo tenemos vale tenemos que acercarnos a él y hacer así y ahora sí tenemos ahí la powerbund ojo cuidado con con la sala esa me dice ¿qué? ¿what? ¿es esa la sala del gas inflamable y con un enemigo inflamable además necesitas algo para pagar el gas o estás tostado no había algún tipo de tabla para eso en algún lugar y ahora que lo dice puede ser que lo pueda meter aquí podía podía guardar las cosas en el huevo de la creación para esto sirve para hacerte este combate en lugar de la lámpara del tiempo ¿vale? pero solo en esa sala no en esta vale bueno ¿qué hace la powerbund? pues importante hace que Mjolnir ataque a los enemigos específicamente ¿vale? no 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 ataca al azar ataca a los enemigos lo cual parece una chorrada pero es muy importante de cara a enfrentarnos al al demonio ese del inframundo dicho lo cual vamos a ir al inframundo y vamos a ir a por Garm ahora tenemos la puerta vamos a ir a por Garm vale esos ojos verdes de ahí ya no si hubiese entrado mientras los ojos estaban verdes podríamos habernos enfrentado al al doppelganger uy va uy va uy va uy va bueno ahora estoy como para enfrentarme a Garm por suerte creo que de camino hay un hada si ahí está y ahí tenemos a Garm a sacurarnos vale entonces tenemos que hablar con él como hablamos con él pues cantando como ya sabemos y tenemos el texto fuego tierra y sol uy espera creo que lo he dejado mal tierra fuego, tierra y sol activamos a Garm y me mata cuidado a ver esto viene el huevo de la cre de la creció de la creación bueno Shampuken por cierto tierra sol y fuego vamos a guardar así y vamos a ir con esto uy ojos verdes ojos verdes vale si entramos ahora con los ojos verdes vale ¿veis? aquí estamos gas combustible yo soy la de la izquierda uy no quería hacer eso no puedo llevarme eso vale pero la historia es que si pego mi clon pega también oh mierda es una lumisa fake son doppelgangers es fake pero también es verdad matala y morirás también me pregunto si tiene alguna debilidad y la tiene pero no me acuerdo no me acuerdo como sacarla la verdad igual debería llevar a Mjolnir cargado de antes vale vamos a curarnos primero si tenía que ir con el martillo cargado eso eso tiene pinta porque obviamente ella no tiene en el Mjolnir para cargarlo el sitio más rápido probablemente sea el mausoleo este porque aquí todo es la misma hora de siempre de hecho bueno un poco más tarde no no quería bueno mira aquí dos tres vamos a intentarlo otra vez voy a curarme te habíamos Mjolnir cargado creía que había una forma de cargarlo en el combate y esa era la historia y había algo que hacer ahí pero bueno ahora que tenemos la es que sin la power band creo que tienes que estar justo encima pero con la o no sé si puedes vale es la historia vamos a teleportarnos aquí hasta que salga mira está ahí perfecto pues vamos nos acercamos hola bueno pues igual si tiene que ponerme en medio me cago en la leche vale vamos a hacer una cosa vamos a para no volver a hacerlo voy a usar el continue que está aquí y estamos cargados lo que pasa es que ahora los ojos no están cago en la leche tiene que estar con los ojos con los ojos verdes si no no funciona si no es una puerta normal no puede ser ahí está ahí está vale vamos voy a meterme dentro plan así espera delante del cofre oye no funciona tampoco que demonios que demonios Jajajaja Me cago en la leche, ¿cómo era esto? Además es que está esto de aquí Esto de aquí es el sello de muerte ¿En la puerta? ¿Aquí? No, yo creo que no Creo que aquí matarlo Te abría el cofre Pero no me acuerdo Estaba bastante seguro de que era con el Mjolnir Puedo mirar mis notas viejas Igual tenía que quitarme algo No es con pimienta Supongo que con la lámpara del tiempo Podría, ahora que lo pienso ¿Sabes lo que necesito? Voy a intentar la lámpara del tiempo primero Tenemos un sitio Para cargarla Aquí mismo Un espejo El espejo de bronce El espejo de bronce ya lo tengo Está aquí Creo que no es eso, ¿no? Espera, es debajo No me quiero ir Hay pinchos ahí Siempre se me olvida Me pregunto si con la lámpara del tiempo Pero igual la lámpara del tiempo es inmune En el caso que hemos tenido un millón de pistas sobre este Y todas las pistas son No lo puedo matar ¿Vale? Pero nos dice Nos ha mandado un mensaje hace poco Que decía Me pregunto si tiene alguna debilidad Vale, vamos a probar con la lámpara del tiempo Como digo Pero si no es eso Pues Tendré que mirar mis notas estas Porque no me he enterado Podemos volver por donde he garm De todas formas Esto simplemente es que resulta que Como tiene los ojos ahora aquí O sea, los ojos Como esta puede ser una de las puertas Que se ponen Todas las puertas pueden ser Creo Si esperamos debería pasar Creo que esta va alternando Porque puerta está Y simplemente Si esperas Acaba pasando Ya está Vale Vamos a ver ¿Puedo pararte el El tiempo? No Es demasiado fuerte para parar el tiempo Esto nos Ah, nos tira cabeza A un sitio distinto Que baja suena la música Creo que Creo que la música está todavía A volumen de lámpara del tiempo Ya está Tal vez coincido Las imágenes Coincidiendo No, porque no pueden Porque siempre van a mirar En la otra dirección No No es tan así O sea Recuerdo que era un puzzle Pero igual Igual es algo que no tengo todavía Simplemente Estoy pensando Que más podemos tener Que puedan hacer Que pueda hacer algo Contra esto Es que pensaba que Mjolnir Puedo hacer un par de voces Vale, dame un segundín ¿Dónde? A ver Aquí Tira los rayos No Me he puesto Me he puesto Directamente encima No era eso Tiene que ser otra cosa Vale Bueno Me Me Spoilea otra cosa distinta Joder A ver si lo hace Es gracioso Porque Magnatan ha dicho Ha dicho lo del espejo Y Y Y no iba desencaminado Pero O sea Hace falta El espejo Para esto Vale Pero no recordaba Para nada El Cómo funciona Vale Estamos aquí Entonces Hacemos así Y venimos aquí Y Ahora tenemos Su glosario Cuando miramos El glosario Ese es el aspecto Se supone Eso no No me ayuda Ah no Esto Estoy buscando Pues no Era con Mjolnir Era con Mjolnir Lo habíamos sacado bien A la primera Eso es lo que Lo he hecho mal Tengo que ponerme De una forma En la que Le dé Vale Eso simplemente Lo del espejo Simplemente era para conseguir La historia esta Pero no No Hay que usar Mjolnir Hay que usar Mjolnir Hay que usar Mjolnir Para Para esto Se llama Ajisu Ajisu Kitaka Takahikone Super sencillo No Otra vez No Uno Dos Tres Ajisu Ajisuki Que igual no se lee Hi Será más Ji Ajisuki Taka Hikone No Si Vale Vamos a ver Juraría que antes En fin Bueno y con esto Abrimos el cofre Y con el cofre Abrimos Conseguimos el sillo De la muerte Con el sillo de la muerte Abrimos unas escaleras A esta otra parte A la parte de arriba A esta otra parte A la parte de arriba No Hay hielo aquí Tenemos lava encima De la cabeza He hecho bien Apartándome Con eso hemos hecho Algo Arriba Es que creo que eso Se podía romper Bueno Tenemos una tabla ahí Vamos a ver si la puedo mirar La puedo mirar No con el Mjolnir A ver Una They will Excessive power Esto Esto creo que se refiere Al boss final Lo voy a guardar Vale Por ahí no puedo subir Puedo Ah Puedo subir Si doy la vuelta Vale Aquí tenemos escaleras La muerte Te esperas Y desciendes No Esperan tantas partes Puedo ascender En lugar de descender No te vayas Podría ir a la izquierda También Uy Los pinchos No Sabía que Está ahí El segundo teleport Abajo a la derecha Tengo que volver a matar A Hichu Quinchacuante Lo sabéis Este Tan cerca Tan cerca y tan lejos Vale Vamos a ver Cómo me he colocado antes En medio Así La suficiente Que con esto Podemos ir luego A Valhalla Y hacer cosas allí ¿Verdad? La quiero matar Pero no lo quiero matar tanto El caso es que creo Que quiero subir Primero Taki o Siris O algo de eso Creo que ahí están Las pruebas Que tenemos que hacer Vale El caso es que Lo primero que queremos hacer O sea Queremos hacer las pruebas Vale Tenemos que hacer Tres pruebas Por cierto Por el de en medio Podemos volver Y la historia Es que las pruebas esas No son No se puede romper O sea Con eso Es con lo que sacamos La La forma de La La light side Esa Que quería que Ah Pero espera Pero esto es una puerta No es lo que busco Quería que esto era Una sala Pero no Esto es para Para después Vale Entonces lo que tengo que hacer ¿Cuánto coño estaba Siris entonces? Es la parte Esa de ahí La que tiene Lo de hablar Y a la derecha Cabe una leche A ver si puedo matar a esto En un sitio un poco mejor Quiero Bueno En fin Que le den por culo Vale Tenemos que bajar Con más cuidado Vale Obviamente No hemos bajado Con suficiente cuidado Y así nos ha pasado No podemos pasar Por delante De la puerta Esa Todavía Tenemos que ir Con más cuidado Ahí también Joder chaval Se me había olvidado eso Estos son problemas En este sitio De la puerta De la puerta